Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Friday Night Fanking. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a enfrentarnos a un gran espantapájaros. Se llama Zardy y lo han sacado de un juego de terror, de hecho. Así que vamos a ver qué tal está este mod, porque me lo habéis recomendado, como todos los mods que juego. Y tengo curiosidad, ¿será difícil este espantapájaros? Se supone que sí. Así que ya sabéis chicos, como siempre, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que cuantos más likes dejéis al vídeo, más vídeos habrá de Friday Night Fanking en el canal. Y también recordaros que podéis aprovechar los comentarios para recomendarme mods, ya que yo los mods que juego los leo siempre de los comentarios. Así que los iré jugando poco a poco, los que me recomendéis. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, vamos a entrar al mod, ya por este espantapájaros terrorífico. ¡Pum! A ver qué tal, ¿eh? De hecho, ojo, qué raro es esto. ¡Full Hardy! Y ya está. Pues le damos. Y entramos directamente a la batalla, ¿no? Ahí está. Deberías saber que es peligroso andar bajo la oscuridad. ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, espantapájaros. Pero bueno, si queréis un show, os daré un show. Y ya, ¿no me cuentan nada más? Pues allá vamos, chicos. Uf, las nostradas son muy rápidas, ¿eh? Tengo que concentrarme. Mira eso, ¿qué estás hablando? ¡Guau! Es muy bueno el espantapájaros, ¿eh? ¡Gracias! 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 Wow, por ahora lo estamos haciendo bastante bien, pero me lo pone difícil. Vamos Tardy, jajajaja, dalo todo amigo, mira eso, esto es increíble, estoy en problemas. Ahí está, que buenas las notas largas para recuperar salud, le aguantamos a este gran titán. Pum pum, pum pum. Madre mía, tío. Oh, ¿qué ha sido eso? Su fase final. Va, aguanta, cheque, aguanta. No. 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 En el próximo vídeo